Y hoy en el prólogo del programa vamos a hablar de las colas. Sí, bueno, antes le decíamos las colas. En realidad eran los trailers de las películas. Los adelantos de esas películas que uno después esperaba justamente el estreno. Sí, ya sé que hoy también están los trailers. Cuando uno va a ver una película, aparecen los adelantos de los próximos estrenos. Pero antes era diferente. Ahora tenemos la llegada para ver esos trailers por televisión, por canales de cable. Tenemos adelantos por otros medios. Antes nos asombrábamos de pronto cuando estábamos por ver una película y aparecían tres o cuatro trailers de próximos estrenos. Eso de Coming Soon, por ejemplo, de las películas norteamericanas, o próximamente en esta sala, en algunas películas en general argentinas, era lo que muchas veces también esperábamos y mucho. Porque, claro, de pronto aparecían fragmentos de próximos estrenos, cosa que no habíamos podido ver en otro lado, y que era justamente una pieza artística, una pieza cinematográfica, más allá de la película en sí. Porque ese estreno tenía que atraparte, tenía que darte ganas de ver la película, no tenía que contarte demasiado. Y, digamos, después me enteré que en conmitancia con el director, digamos, las distribuidoras hacían estos trailers justamente para ver qué es lo que ponían y qué es lo que no. No, tampoco poner toda la carne al asador, porque si no, después cuando uno veía la película se encontraba que había visto ya todo en el tráiler. Pero bueno, esto es lo que pasaba con estas colas que le decíamos antes de las películas. Eran apasionantes. Bueno, el prólogo de hoy tiene que ver con estos trailers. Vamos a ir al año 1960, cuando, antes que nombrarlo, vamos a decir, esta dupla de Fernando Ayala, de Héctor Oliveira, como directores y productores de áreas cinematográficas, cuando uno dirigía, producía el otro, y viceversa. Y fueron directores muy importantes en la historia del cine, porque fueron marcando toda una época del estilo del cine argentino. Eran directores, por un lado, populares, pero por otro lado, eran cinematográficamente muy atractivos. Vamos a ir al año 1960, ahora sí, a la cola, el tráiler, de una película que seguramente unos meses antes alguien vio y dijo, uff, qué bueno debe ser esta película que es en realidad un tributo al espectador de cine. Sábado la noche, cine. Usted, señor espectador, porque por fin el cine se ocupa de usted. Por primera vez, los que hacen cine, muestran a los que van al cine. Trozos de la vida de una gran ciudad, a través de unos personajes que usted reconocerá, porque pueden estar sentados ahora mismo a su lado, o ser usted mismo. Rosa, la empleadita que sueña con casarse con un millonario, como en el cine. Porzani, que busca en el cine la aventura que no sabe encontrar en su propia vida. Magdalena, que sin buscarla, encuentra la aventura en el cine a donde la empujan las circunstancias. Cristóbal, el enamorado tímido que añora para su problema las soluciones fáciles del cine. Estela, que quiere evadirse de la mediocridad de su matrimonio, y vacila. En el papel de María, una excelente ama de casa, seguramente con los mismos problemas que usted, señora espectadora, cuando quiere salir el sábado a la noche. Y me paso sola toda la semana, encerrada entre estas cuatro paredes. Pero decime, ¿para qué te compré el televisor? Para eso, para que siguiera encerrada aquí y no tuviera derecho a protestar. Señora, no sirve nada. Hola. ¿Qué decías, negro? Que te espero a las seis en punto. ¿Y dónde va a ser? En Plaza Italia. Personajes tomados de la vida misma que lo harán reír, llorar, recordar y que usted recordará. Las salas más diversas de una gran ciudad en la síntesis de un solo espectáculo. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasaría si un sábado a la noche dejáramos de ir al cine? ¿Se acabaría el mundo por eso? Lo único que me importa es que me digas muchas veces eso que no terminas a decirme cada vez que nos encontramos en el ascensor. ¿Amor? Amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Una cola extensa. Un tráiler extenso que mostraba partes de la película para atrapar al público que estaba viendo otra y que decía ¡Uy! No tenemos que perdernos esta película argentina con tan buenos actores y con tan buena trama. Esta vez dirigidos por Fernando Ayala. Pero varios años después, ya en la década del 80, Héctor Olivera hace una película que impacta, una película tremenda, la verdad, que para todos los que vimos, la vimos en cine, realmente salíamos totalmente choqueados porque hablaba de una parte de nuestra historia, una parte negra de nuestra historia, que había sido, había acontecido pocos años antes. La película La noche de los lápices. La noche de los lápices. Los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos a exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. Se ha implementado la creación del boleto estudiantil secundario. Cuidado. Cuidado. Me cuido. Cuidado, Horacio. Sin duda. Mañana. Con represión o sin represión. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía y rascúñalas piedras y rascúñalas piedras y rascúñalas... Se llevaron las tres pibes de la industrial. La cana dice que no los tiene. ¡No te hagas el pelo! ¡Ay! ¡No sé nada de lograr! ¡Le juro que no sé nada! ¡No te hagas el pelo! Hermanos, que nos despeguemos a Dios nuestro Padre por nuestros hermanos. ¡Apunten! ¡Cuidado, Isabel! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡No, no! ¡No! ¡Me quiero morir! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Nunca más lo gana, Ponderosa. Encontrar una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para los otros dos. La noche de los lápices. Una película que hoy debería verse más seguido que toda una generación que no vivió aquella represión militar y la tortura. Y estos chicos que pujaban por el boleto estudiantil en La Plata. Y que fue realmente una revolución en esa época y un éxito cinematográfico. Un doloroso éxito cinematográfico. Doloroso digo porque todas las personas que íbamos al cine sufríamos viendo la película. Pero una película necesaria. La noche de los lápices y este prólogo lleno de trailers y de colas de películas. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, y ahora sí, de lleno en el programa. Bienvenidos a esta edición de Festival de Cine. Este programa que hacemos por amor al cine. Tu amor, mi amor, nuestro amor. Todos los que hacemos el programa tenemos este amor al cine. Por eso estamos semana a semana tratando de modificar, arreglar, aportar cosas diferentes Para que además los programas sean diferentes uno con el otro Más allá de la estructura que es siempre la misma Pero estos trailers van a estar presentes como segmento en los próximos programas Pero quería darle la bienvenida en este gran prólogo de por lo menos dos trailers de película Para que sintamos lo que sentíamos en ese momento cuando íbamos al cine a ver una película Y descubríamos un próximo estreno Mercedes Benítez y Hernán Obregón en la producción Martina Fresta en la pre y post edición Hacemos este programa conmigo, Gabriel Fresta Que vamos a estar con ustedes más o menos una hora hablando de cine Este cine que comienza con el agradecimiento como siempre para CancionArgentina.com Este portal que nos ha abierto las puertas Y que nos dejó a través de los jueves a las 22 horas en el formato radio Y a partir de ese día en el formato TV Estar viendo y escuchando todo lo que tiene que ver O algo de lo que tiene que ver con el cine actual Con los recuerdos, con aquel cine que te emocionó Con aquel cine que fue parte de tu vida Como por ejemplo 1973 Sandro le cantaba a Elena Sedoba Hermosísima Elena Sedoba Este Rolo Medina Le cantaba a Laura En la película El deseo de vivir Y entonces Aquí estoy Laura Mi amor Tú Naciste ya mi medida Tú No tienes presión y valor Yo Por cada beso doy mi vida Y Me juego entero por tu amor Tú Cuando me miras me enloqueces Tú Sabes amarme siempre más Tú Me dices siempre que te mueres Y yo Yo siempre sé que no es verdad Tú Tú Le pones magia a nuestras cosas Tú Llenas de rosas mi jardín Tú Vayas de luz cada mañana Y tú Le das sentido a mi existir Yo Por cada beso doy mi vida Y Me juego entero por tu amor Y me juego entero por tu amor Le pones magia a nuestras cosas Tú Tú Llenas de rojas mi jardín Llenas de rojas mi jardín Tú Bañas de luz cada mañana Y tú Le das sentido a mi existir Tú Naciste ya mi mentira Tú No tienes presión Ni valor No tienes presión Ni chico Sandro forma parte del primer musical de esta semana Les decía que en cancionargentina.com barra radio nos pueden escuchar los jueves a las 22 y también disfrutarnos a nivel TV en cancionargentina.com barra TV a partir de ese día y ese día también lo tenemos dedicado a YouTube para colgar el programa te recuerdo que podés ver el programa a través de iOS y Android con la app en tu celular en tu celular podés mientras vas viajando de pronto ver Festival de Cine y ahí estamos vamos a estar también con un programa eh especial en recomendaciones ¿Por qué? Porque las dos notas que tenemos tienen que ver con opciones gratuitas que eh vos vas a tener para disfrutar desde tu casa online de eh una semana de cine documental y por otro lado una semana de cine de un centro cultural que nos viene ofreciendo cine hace bastante y que tenemos que conocer el centro cultural Morán eh pero primero vamos a esta octava semana de cine documental argentino día uno toma uno yo te diría tres cosas básicas que lindo que andas eh tanto dunque nata de un acto de amor yo no me voy a cansar nunca de hacerle propaganda al amor ¿y esto qué es? yo mira ¿verdad? que bueno que bueno somos la mejor generación que dio la patria que bueno nos cinco ¡Suscríbete al canal! Pocas veces entrevistamos dos veces a una persona en Festival de Cine Y esto es lo que vamos a hacer ahora Porque en otra ocasión hablamos con Víctor Cruz por un hermoso documental Miren que yo entrevisto muchos directores y hablo de muchos documentales Y hay algunos que se fijan más en la memoria que otros Pero Que Viva Cien Años es un documental bellísimo Un documental a nivel internacional que Víctor Cruz nos ha regalado Y que nos ha dejado, pero ahora viene en carácter no de director Sino de representante de una semana de cine documental argentino Con muchas opciones y totalmente gratuita Hola Víctor, ¿cómo andás? Hola Gabriel, ¿cómo te va? Muchas gracias por tus palabras y por esta invitación a charlar nuevamente Sí, yo cuando hablé con la producción sobre esta semana de cine documental Tan importante Tan importante por las opciones Porque es gratuita Porque le trae a la gente Eso que se llama documental El cine en una acepción documenta En realidad cuando hace una ficción uno también documenta Eso lo vemos en las ficciones de la década del 50 o del 60 Donde se documentó transporte, vestuario, maneras, estilos, personalidades O sea, pero digamos en la acepción de cine documental Vos acá nos... Primero porque, a ver, ¿cuál es la relación tuya con esta octava semana? Y mi relación es que tengo la fortuna de poder participar con dos películas Con dos documentales en esta ocasión Los dos últimos trabajos que hice Y además, bueno, yo hace muchos años que formo parte de ADN Que es la Asociación de Directores y Productores de Cine Documental de Argentina Que somos los que venimos organizando esta semana Como una posibilidad de poder acercar nuestras películas al público Y esta es la primera vez que lo hacemos virtual Entonces también, por un lado estamos en la organización Y por otro lado también participamos con... En mi caso participo con dos películas Octava edición, pero hubo un pequeño delay con esto de la pandemia Entonces ahora es como un resurgir con fuerza, digamos Exactamente, sí, la idea es esa La idea para nosotros es también toda una aventura esto de hacerlo virtual Y bastante trabajo, pero bueno, nos da la chance Y la posibilidad de poder mostrarla en todo el país Y de que pueda verla muchísima más gente Entonces, bueno, estamos muy contentos con eso Y como vos decís, es un resurgir Nosotros venimos también haciendo trabajo de difusión En Ciudad de Buenos Aires teníamos los Documartes En el complejo de cines del Centro Cultural San Martín Que lo hicimos todo 2019 también Entonces, bueno, para nosotros también Además de producir obras La difusión de ellas es algo importantísimo Y es algo que, bueno, creo que preocupa a todos los que hacemos cine Y es una pata como ineludible Y bueno, es la forma también donde se completa esto que vos empezaste Esbozabas respecto del documental y la relación con lo real Y bueno, para nosotros el documental se trata de un encuentro De un encuentro con los que son nuestros protagonistas Y de un encuentro que se filma Y que cambia tanto a la persona que es registrada Como a los que lo hacemos Y también el otro encuentro es con los espectadores Cuando esas miradas y esa película puede llegar a ellos Y normalmente el documental trabaja en un área Que tiene que ver con realidades que son menos visibles O que son invisibilizadas O que no tienen, no hay un acento O una lupa puesta sobre ellas O no hay un trabajo sobre eso Y bueno, los documentalistas por lo general Trabajamos un poco en esas áreas Con lo cual es para nosotros por eso fundamental Que se conozcan y que se puedan ver nuestras películas Vamos a empezar con Empezamos por casas Tus dos películas Y después me gustaría que me comentaras un poquito Qué otras opciones va a tener la gente Del 24 al 31 de agosto En esta octava semana Tus dos películas son ¿El que viva 100 años? No, el que viva 100 años ya no está Porque se estrenó Estas son preestrenos Son todos preestrenos Son todos preestrenos Los largometrajes son todos preestrenos Y la oferta es la siguiente Hay 9 largometrajes y 10 cortos Pará, pará, pará Vos me estás diciendo que Que viva 100 años Que hace poquito que hablamos Hasta ahora hiciste dos documentales Que no se estrenaron Suena mucho, viste Parece como que estoy hiper prolífico Pero es el trabajo de los últimos Te digo De los últimos 5 años básicamente Lo que pasa que Se vio también por los tiempos De pandemia Se vieron como De algún modo Se ven ahora todos juntos Por ejemplo Que viva 100 años Yo la empecé a filmar En 2015 Y el proyecto era de mucho antes Terminé de filmar en 2017 Dos de las películas que presento Las fui filmando después Entre 2017 y 2019 Entonces ahora Yo mismo lo veo Y digo Bueno, tengo 3 películas en 2 años No lo puedo creer Cuando en todo el resto De mi trabajo Hice 3 películas también Como que de golpe Pero bueno Se dio así Y bueno Y hay un impulso ahí Que es como muy fuerte Pero bueno Te cuento La oferta de la semana Y las posibilidades De ver películas Estaba por 10 cortometrajes Y 9 largometrajes Los largometrajes Son preestrenos Los cortos no Pero son cortos Que a nosotros Nos gustan mucho Y que creemos Que en muchos casos Tienen mucho que ver Con temáticas Y con abordajes Que hacen las películas Por lo cual Hay cortos Que también Los buscamos Con una Mirada federal Con una idea De poder Tener un pantallazo De lo último Muy bueno Que se hizo en este año El año pasado Y bueno Esa es un poco la oferta En el caso de mis pelis Son dos Una es Dorado 50 Que las dos películas Estuvieron recientemente En el Bafisi En la última edición Y Dorado 50 En la que hay una línea Una línea Que viene un poquito De que viva 100 años Porque ahora No son tan mayores Los protagonistas Pero si son parejas Que tienen 50 años O más De estar juntas Y de vivir el amor Entonces seguí un poquito Por el A veces yo hago el chiste De que el cine es gerontológico Pero hay un Un interés Que tengo yo Muy 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 fuerte Sobre Sobre las personas mayores Y me parece que también Que están subrepresentadas Este En En todo lo que es El audiovisual Y bueno Acá en este caso Es el amor Como es el amor Después de tanto tiempo En este caso Es una co-dirección Te entiendo tanto Te entiendo tanto Porque vos sabés Que yo doy clases De cine Hace 20 años Y doy a tercera edad A mí no me gusta Dar a gente joven Me encanta Dar a tercera edad Porque no tengo que Explicar de cero Ya cuando le decís Un director Dicen Ah bueno Yo vi Ta 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 De este director Y saben Y digamos Para la gente grande El cine Representa parte De su vida personal Cuando iban al cine De barrio A ver Determinadas actrices O determinado director O determinado O determinado actor O determinado género Entonces Me encanta Trabajar con tercera edad Así que te entiendo Mil por... Ahí estamos de acuerdo Sí, yo me siento Muy cómodo Pero de mucho tiempo Además Uno de los placeres Que he tenido Con la película anterior Es también poder decir Que tengo amigos De más de 100 años Y los considero amigos Y es como una De esos gustos Que te das O de esas posibilidades Que tenés Y bueno El caso de Dorado 50 Es una codirección La codirigí con Alejandro Vagnencos Que es un director Con el que yo Vengo trabajando Como productor Que le produje Sus películas anteriores Y en este caso Como la película También la protagoniza Él Porque un poco El... Como se llama El trazo de unión De la película Es un hombre Que llegando a sus 50 años Le agarra la crisis De la mediana edad Se da cuenta Que lleva 30 años En pareja Que sus padres Ya llevan más de 50 Que sus abuelos Vivieron más de 50 Y se empieza a preguntar Si con su pareja Él va a vivir También todo ese tiempo Y a partir de ahí Empieza a indagar Sobre estas cuestiones Del amor Y sobre las distintas Formas posibles De vivir en pareja Y es una comedia documental Es una... Directamente Porque está planteada En esos términos Y bueno Nos divertimos Muchísimo Y es muy divertida También La verdad que tuvimos La posibilidad De justo en ese pequeño En esa pequeña apertura Que hubo de aforo Durante el Bafis Y de poder tener Una proyección Presencial En el Recoleta Donde había muchísima gente Y se rieron mucho Y bueno Una peli muy Este... Bueno Que la queremos mucho Y que la hicimos Desde ese lugar Y la otra película Es Taranto Que es un documental Que filmé En el sur de Italia En donde Sobre... La ciudad Este... Bueno Es la que lleva El nombre de la película Que es Taranto Que está como En el taco De la bota De Italia Y en particular Ahí hay un... Hay una serie Que es la serie Más importante Más grande de Europa Y que... Que ha provocado Unos problemas terribles Este... De daños a la salud Y al ambiente ¿No? De daños al ambiente Que repercutieron En daños a la salud Con altísimas Tazas de... De... De cáncer De... De todo tipo De enfermedades respiratorias En la sangre Digo, ¿no? Es algo que yo conocí Mientras estaba filmando La película Este... La parte italiana De... De que vio hace 100 años Y que quedé muy impactado Porque en ese lugar Se dio una... Una puja muy muy fuerte Entre el derecho Por un lado El derecho a la salud De estas personas Que estaban sufriendo Todos estos problemas Y por otro El de los trabajadores De la planta Que frente al cierre inminente También se quedaban Sin trabajo, ¿no? Entonces nos ponía Frente a una de las tensiones Como creo yo Más grandes que hay En estas... En estos tiempos Que tienen que ver Como conciliar El trabajo Y la salud Con... Con... Este... Bueno, con la industria Y con... Con todo lo que tiene que ver Con las actividades Que desarrollamos Los seres humanos, ¿no? Y ahí me parece Se expresaba de una manera Muy 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 fuerte Y... Y que además Es algo que sucede ahí Pero que sucede Con distintas... De distintos modos Alrededor del mundo, ¿no? Podemos hablar De los pueblos fumigados Este... De Argentina De las regiones cercanas A donde están las minas A cielo abierto, ¿no? Esta idea que... Que... Que existe Que hay zonas de sacrificio Lugares donde Hay ciertas cosas Que... Que se pueden hacer Este... Porque... Este... Están para eso, ¿no? Básicamente, ¿no? Las periferias de las ciudades Tenemos problemas de... La semana pasada La semana pasada Hicimos una nota Al director del nombre Del litio Que tiene que ver Con eso justamente En... En Jujuy Y las salinas Y las comunidades Que están... Este... Diezmadas Por empresas Que están sacando el litio Como... Que es el nuevo petróleo ¿No? Bueno, lo de Taranto Debe ser más o menos Totalmente ¿Sabes que tengo ayer Este... Tengo pendiente Ver esa película La quiero ver Porque sé que está ahora Además liberada Y... Aparte es un tema Que me interesa muchísimo Porque... En el caso del litio Hay una paradoja Que tiene que ver Con que es el... La... La... El ir hacia las... Hacia todo lo que tenga que ver Con el uso de las baterías Y con las industrias Con la no contaminación Es algo necesario Ahora hay que ver Quién paga el pato De eso básicamente ¿No? Quiénes son... Y bueno Y ahí normalmente Son los lugares Que tienen las... Las menores posibilidades De defenderse políticamente Simbólicamente ¿No? Y ahí es donde suceden Estas cosas Así que es un tema Interesantísimo Bueno, ya vendiste bien Taranto Ya vendiste bien Dorado 50 ¿Es? ¿Cómo se llama? Dorado 50 Exactamente Dorado 50 Y Taranto Ahora te voy a contar Sí Te voy a contar Ahora dedicarle un poquito A digamos Aunque sea cortito A las demás opciones Breve Te cuento Te cuento Las otras películas que tenemos Tenemos la película La última película De Nicolás Prividera Adiós a la memoria Que estuvo en el Festival De Mar del Plata Que es una peli Donde él Trabaja sobre Sobre la imagen De su padre Y sobre su padre Y su pérdida de memoria Y sobre Bueno Este tipo de películas Que hace Nicolás Como fueron M Como fue Tierra de los padres Así que bueno No necesita mucha presentación Después tenemos La película Última película De Fito Pochat Que es Harley a la cubana Que es sobre la pasión Que tienen los Los cubanos Por esas viejas Carleys Que quedaron Antes de la revolución Y que se sostienen Hasta el día de hoy Uno de los símbolos Quizás mayores Del capitalismo Pero que ellos Lo han reconvertido Es una peli También muy linda Después tenemos Mari La película De Adriana Shurkovich Y María Turquie Que fue una de las películas Que estuvo en competencia oficial En el Bafisi En el último Bafisi Que es sobre la relación Que las directoras tienen Con La mujer que las ayuda En su casa Y que víctima De toda una situación De violencia Empieza a convivir Con ellos En una relación Que se arma Más familiar Que de trabajo Y de cómo Esa mujer resurge Una película Bellísima Y la verdad Que conmovedora Que estuvo también Como decía En el último Bafisi Después tenemos Tarará Que es una película De una ópera prima De Ernesto Fontán Que es una película Filmada En Cuba Pero que trabaja Lo que sucedió Con los niños Que sufrieron La contaminación De Chernobyl Y que muchos de ellos Fueron a Cuba Donde fueron tratados Y la película aborda Ese caso Y la saga De qué ha sido De la vida de ellos También Y cómo había sido Todo ese momento Después tenemos Tres cosas Las otras películas Que tenemos Tres cosas básicas Amar a Mando Y Recatate con los Pibes Que son también Películas Óperas primas Creo que son Óperas primas todas Amar a Mando Sobre De ahí Tengo una laguna Pero que voy a hacer Sobre una cantante mayor Que es maravillosa Que yo la tuve En unas charlas Antes de la pandemia Y estuve con Con la productora Este Y es hermosa Es una cantante De tango Que descubrió Digamos Esta faceta De grande Es una película Amorosa Bueno Y ahora Y tenemos también Tres películas más ¿No? Sí Tenemos tres películas más Que son Tres cosas básicas De Francisco Matiosi Después tenemos también Bueno Amar a Mando La película de Yael Es Mulewix Y tenemos también Recatate con los Pibes La película de Mariano Corbacho Que es una película También que Sobre el tema de educación Bueno La de Yael Amar a Mando Sobre una cantante Una persona mayor Y Este La tres cosas básicas Que también es una Es la peli De De Francisco Que tiene Es una película Que trabaja sobre La temática De derechos humanos Bien Así que tenemos Muy buenas opciones Tenemos nueve largos En carácter de preestreno Y diez cortos Que como no se estrenan Los cortos Siempre son preestrenos Porque la gente No los puede ver en el cine Entonces siempre es bueno Ver y rever Este Buenos cortos Esto es del 24 El 31 de agosto La plataforma es Vivamos Cultura La gente se mete En Vivamos Cultura Y puede ver Esta octava semana De cine documental Argentino Online Y gratuito Después de dos años Vuelve Esta hermosa semana De cine documental Que presenta ADN La asociación De directores Y productores De cine documental Argentino Bueno Víctor Cruz Debes tener como Tres o cuatro películas Más por estrenar Pero bueno Eso lo dejamos Para la próxima No, no, no No, no creo No creo que por un rato Después de esto Después de estas películas Va a faltar un rato Hasta que aparezcan otras En realidad tengo otra más También Pero veremos Así que bueno Gabriel Nada más que palabras De agradecimiento Por estar apoyando siempre Al cine argentino Y por esta charla La verdad que es un placer Hablar contigo Qué bárbaro Bueno, muchas gracias Y hablar con vos también Segunda vez que está En el programa Víctor Cruz Atención Pocos Pocos han estado Dos veces en el programa Ya que estamos llegando A los 50 programas Así que Bueno Nada Ahí festejaremos Pero Víctor Cruz Ya tiene dos Dos apartados En festival de cine Y te lo recontra Agradecemos Todavía fecha de estreno Digamos Más allá de esta semana De estos dos documentales No tenés Tengo fecha de Dorado 50 Sí Va a ser el 9 de septiembre Por enseñar estreno Va a estar en el Gomón También Así que esa sí Tengo fecha de estreno De Taranto todavía no Pero de Dorado 50 sí Bien De Dorado 50 entonces Haremos un recordatorio Antes del estreno Para que la gente sepa Que va a estar en cine Y en cinear Víctor Cruz Muchas gracias Por estar con nosotros A vos, gracias Víctor Cruz Adelantándonos Esta hermosa semana De cine documental Y ahora nos vamos A otro director Un gran director argentino Gustavo Fontán Responsable de películas Como La Casa El Árbol Como El Limonero Real Que presenta su libro Y nos lo cuenta así Hola Soy Gustavo Fontán Y voy a leerles Un fragmento De este libro Que acaba de publicar La editorial Ver Poder Se llama Maraña Escritos sobre cine El libro tiene Dos apartados El primero de ellos Se llama El mundo vislumbrado Y recoge Diez textos Corregidos Diez textos Que había publicado Previamente En el sitio De Roger Cosa Con los ojos abiertos Y un segundo apartado Que se llama Diarios del litoral Que recoge los diarios De tres de mis películas La brilla que se abisma El rostro Y El limonero real Leo entonces Un pequeño fragmento Desde hace muchos años Pienso el guión De una película Como un mapa Que nos invita A perdernos Uso el plural Porque una película Es una realización Colectiva Por lo tanto La invitación Es comunitaria En este sentido El guión Tiene un doble cometido Nos contiene Por un lado Y nos arroja Un abismo Por otro No es que vayamos A ciegas Vamos con la certeza De lo incompleto Además de lo escrito Antes de empezar A filmar Tenemos un conjunto De decisiones Y de conjeturas Sobre el lenguaje Y su forma Creemos Insisto con el plural Que cada proyecto Obliga a replantear Las estrategias De puesta en escena Ese desafío Nos une sensiblemente Durante las distintas Etapas de realización De una película El mapa El guión Hay que descifrarlo Como un jeroglífico Que nos habla Desde alguna profundidad Desde un más allá Del tiempo Nos habla Y se calla Se muestra Y se esconde Un buen mapa Debe negarse A la transparencia Hay algún núcleo Algún imán Que actúe Como una brújula ¿A dónde vamos Con ese mapa? ¿Por qué? ¿De qué manera? Lo que decida Ahora uso el singular Porque creo que esa es La responsabilidad Del director Me gusta llamarlo Principio poético Una idea rectora Ideológica Y sensible Con la que cotejar Las decisiones De cada área No nos da Las soluciones Nos da Una referencia De cotejo Bueno Un fragmento De Maraña Escritos sobre cine Que publicó Ver Poder Y yo estoy muy agradecido Con ello Y con el cuidado Que le han puesto A la edición Y que Los invito a leer Muchas gracias Chao Esta semana Gustavo Fontán Presentó Marañas Escrito Sobre cine Este libro Que tiene que ver Con el mundo del cine Por eso Yo quise que estuviera presente En el programa Del día de hoy Y ahora nos vamos Al próximo tema musical Nos vamos a Palito Ortega Siempre tenemos un Palito Ortega Para levantar la moral Y acá Desde la película Yo tengo fe Nos vendía Café 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 Yo voy cantando Mientras vendo mi café 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 Bien calentito Yo lo sirvo para usted Café Café Me piden uno Piden dos Me piden tres Café Café Yo voy gritando Para ganarme la vida Así yo voy por la ciudad De un lado a otro Y mucha gente Y mucha gente Ya conoce Mi cantar Café Café Voy por las calles Ofreciendo mi café 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 Me gritan todos Por ahí Cuando me ven Café 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 Me piden uno Me piden dos Me piden tres Café Café Yo voy gritando Para ganarme la vida Así yo voy por la ciudad De un lado a otro Y mucha gente Ya conoce Mi cantar Café 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 La 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 Café Café La 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 película Yo tengo fe Que fue vendida un poco como El origen De este astro De la música Y del cine también Argentino En sus comienzos En En Tucumán Por supuesto En aquel Changuito cañero Que vino a Buenos Aires A buscar fortuna Y evidentemente La encontró Ricardo Morán Santiago Bal Tono Andreu En esta película Dirigida por Enrique Carreras Del año 74 Yo tengo fe Y ahora nos vamos A la próxima nota Que tiene que ver Con una semana De cine Semana de cine Demorado Debido De la música Traje De la música De la música De la música De la música Así que De la música Mi De la música De la música De la música También Gracias por ver el video. Semana de Cine de Moral. Lo primero que tenemos que saber es qué es el Centro Cultural Moral, que es un sacrilegio que yo no haya conocido todavía el Centro Cultural Moral, que cuando pueda, cinco minutos me voy allá, cerca de la avenida de los incas y constituyentes, a conocer el Centro Cultural. Y por eso vamos a hablar, como este es un programa de cine, y cada vez que aparece algún foco importante de cine, tiene que aparecer en el programa. Por eso vamos a hablar de la Semana de Cine de Moral, y para eso tenemos a Mariel Abad. Hola Mariel, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, bien, muy bien de recibirte, y muy bien de hablar de una opción que va a tener la gente a partir del 11 de agosto, de ver cine online gratuito, pero buen cine online y gratuito. No cualquier cine, estuve viendo las películas, una mejor que otra. Bueno, son... Gracias, gracias por invitarme. Sí, es un ciclo que curamos especialmente antes de la vuelta a la presencialidad. Cultural Moral tiene un auditorio que funciona como microcine y como sala de teatro. Y bueno, obviamente con la pandemia estuvimos cerrados todo 2020, y ahora a partir de la semana pasada empezamos, reabrimos el espacio, pero de manera muy gradual, porque somos muy cuidadosos y queremos que la vuelta sea segura para el público, para nosotros. Entonces vamos a esperar un poquito más para volver a proyectar en sala, pero entonces decidimos realizar este ciclo online en nuestra página, en nuestra plataforma, que va a durar un mes entero. Queremos darle tiempo a la gente para que pueda ver las películas, porque viste que a veces pasa en los festivales, en los ciclos, que es un día, o dos, tres, y la verdad es que mucha gente se queda con las ganas. Entonces decidimos que sea un mes completo, con la grilla, para que terminemos el invierno, tranquis, y bueno, ya después de ahí volvemos a la sala. Cuánto bueno, dentro de las pocas cosas buenas que nos trajo la pandemia es, digamos, abrirnos una sala de cine en casa y poder disfrutar de buenas películas, y hay tantas opciones que nos dio, a lo largo de la pandemia, el canal Cinear, con los estrenos, todos los jueves de cine argentino, dos estrenos, y por otro lado, un montón de plataformas y un montón de opciones, como las que ustedes nos traen ahora de este mes, con diez películas, una mejor que otra. Aparte, el tema es que hay muchos puntos de atracción diferentes en las películas. ¿Qué sé yo? Desde esta cosa de Cetáceos, esta película maravillosa, que me acuerdo que yo la vi en un Bafisi, y que nos lleva por caminos impensados. O sea, la historia de esta mujer, yendo ya a las películas, perdón que me meta con Cetáceos, pero de cada una hay algo, de la luz incidente, la película en blanco y negro, brillante, de Ariel Rotter, esta la vi en el Festival de Mar del Plata, en competencia oficial, me acuerdo. Brillante. Son películas que han estado en Bafisi, en Mar del Plata, en festivales, son películas que casi todas han sido premiadas. La verdad es que cuando decidimos curar el ciclo, el hilo conductor fue las películas que nosotros nos quedamos con ganas de proyectar este año y medio, que tuvimos en el Auditorio de Cerná. Las películas que las teníamos, muchas las teníamos ya programadas, películas que, por ejemplo, algunas que integran, se llama la cartelera feminista, como una banda de chicas, por ejemplo. Teníamos preparado, por ejemplo, para una banda de chicas, hacer una fecha con la proyección de la película, más algunas de las bandas que integran este documental tan interesante, y son cosas que nos quedamos con las ganas, si no pudimos hacerlo por el contexto de la pandemia. Después también hay producciones que son parte del universo de personas que son cercanas a Morán, por ejemplo, UPA, la tercera parte de la saga UPA, es de Camila Tucker, que es una de las programadoras de nuestro festival de cortos LGTBQI, que hacemos en noviembre, que se llama Cortes. Después, por ejemplo... Perdón, perdón, pará, pará, porque está Tamá de Garatei, está Santiago Girald, que si no nos matan, ¿eh? Los tres, todos amigos de la casa. Los tres, aparte, protagonistas, directores de esta locura, que aparte está teniendo con esta saga, porque es la tercera esta, ¿no? Es la tercera, sí, en realidad dura, es una película maxi, ¿viste? Porque no es 170 minutos, pero en realidad está dividida en dos, por eso dice lado A y lado B. Entonces tenés 60 minutos por un lado y 100 por el otro, se puede ver en dos partes, ¿verdad? Para que no se asusten cuando vean la duración de la peli. Es muy divertida, es como una parodia, es el ambiente de cine, de producción, y bueno, sobre todo está hecha... Bueno, les pasa lo que nos pasó a todos, ¿sí? Tenían que salir a hacer sus producciones y los agarran la pandemia. Es muy divertida. Lo que tiene el círculo es eso, que mezcla un poco diferentes géneros, y nos gustó generar esa mezcla, por ejemplo, de películas muy divertidas, como son Cetáceos, como es Cetáceos, como es UPA, y después películas mucho más intimistas, como La Dice Incidente, como... Bueno, los documentales... Hay dos documentales geniales, todas son geniales, pero el de Alejandra Marino, Las muchachas, que tiene que ver con las primeras mujeres de Eva, que pudieron votar, y por otro lado, ese documental tan personal que se llama Los Corraboradores, de Luis Bernández, que es genial. Lo volví a ver hace más o menos 10 días, Los Corraboradores. Yo decía, qué interesante cómo está, digamos, lo formal, lo que cuenta, y por otro lado, el fondo y la forma de Los Corraboradores es... Es como el género más diverso que tenemos, porque es como que juega con el falso documental, y un thriller, es el que te quedás todo el tiempo pensando, pero esto pasó, no pasó, nos pareció súper interesante, como estaba planteado, me parece que es, viste que las películas de género, por acá no están tan laburadas en los tríos, en los falsos documentales, y esto nos pareció una joyita, y nos pareció que tenía que estar, porque estaba buenísimo. Volviendo a Las muchachas, que habías mencionado recién, bueno, para mí particularmente, es mi debilidad, es la única película que ya proyectamos en Morán, y todo el resto no, pero en este hilo de las cosas que nos quedamos con ganas de hacer durante la pandemia, las muchachas lo que hicimos es repetir, porque nos la pidieron un montón, nosotros las pidimos en 2019, y fue una función que vino bastante gente, pero se produjo un boca a boca, que todos decían, ¿cuándo la vuelven a pasar? ¿Cuándo la vuelven a pasar? Después ya no pudimos pasarla, entonces por eso Las muchachas integra este ciclo, es un documental que a nivel formal es muy simple, pero la fuerza y la potencia de lo que cuenta es arrolladora, los testimonios de las mujeres que vivieron esa época, y vivieron esa experiencia tan fundante, nosotros no nos encantamos. Alejandra Marino, Alejandra Marino está en el Gomón ahora, con Ojos de Arena, con una muy buena ficción, está bueno, y está bueno rever, porque ella no hizo mucho documental, hizo mucha ficción, pero yo no sé si este es el único documental que hizo, mirá. No, 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 no tengo el dato ahora en la cabeza, pero sí, conocí a Amiga, acá en Morán nos dividimos por áreas, el área cine integra también Andrea Clujar, y yo que somos las programadoras, y André que es productor audiovisual también, tiene un montón de gente conocida en el ambiente, y bueno, las muchachas vino por ese lado, y con unas que no las presentó, nos enamoramos de ese documental, por eso lo estamos repitiendo en este ciclo, para todos los que nos pidieron que volvamos a pasar las muchachas. Una belleza, una belleza del documental, o sea, lo que yo estoy destacando de este ciclo de diez películas, es la curaduría, total, es una mejor que otra, y diferentes puntos de atracción tienen, pero todas tienen polos de atracción, y son tan diferentes además, son tan interesantes por varios puntos, y tan diferentes entre sí. Sí, lo que nos pasa con las pelis, es que forman parte del universo moral de las cosas, de las producciones que en diferentes áreas nosotros vamos realizando, por eso hay como, digamos, son diferentes, pero uno la encuentra como un hilo. Podemos ir trayendo, por ejemplo, hay cosas que nosotros sabemos y que se van entremezclando, por ejemplo, La muerte no existe, y El amor tampoco, es una peli de Fernando Salem, que está basada en una novela de Romina Paula, Romina Paula, es una directora, actriz, y escritora sobre todo, dramaturga, y a nosotros nos gusta mucho su obra, tiene una peli, que se llama De Nuevo Otra Vez, que fue una de las últimas, no sé si no fue la última película que nosotros pasamos en sala antes de la pandemia, y justo la semana pasada terminó un taller de cine que tenemos en la área de formación online, y Romina se sumó y estuvimos charlando, y bueno, digamos, fue la última peli que pasamos, y ahora pasamos la otra que está basada en una novela de ella, la recomiendo muchísimo, esta peli es de una belleza visual increíble, es una película bien invernal, de hecho, muchas de las imágenes invernales que se ven en el reel de difusión son de esta peli, y está musicalizado por Santiago un motorizado, así que tiene una música hermosa. Sí, es una relación entre Córdoba y Buenos Aires, justo, mirá, justo estuve, mirá, vos decís que todo se relaciona, esta semana estuve hablando con el padre de la productora, Escarano, que es la productora de la película, y me habló de la película, y hablamos mucho de la película esta, de Romina Paula, así que, mirá vos. Es una peli de duelo, ¿viste? Sí, claro. Una película de duelo, como lo es también La Luz Incidente, pero que está, bueno, encarada de otra manera totalmente diferente. Todos se van cadenando, es muy bien. Todos se van cadenando. Y después está Beatriz Portinari, que es otro documental, digamos, porque eso es lo que me gusta, porque, digamos, tenemos un salpicadito de ficciones, muy potentes, y también de falsas realidades, como es Zupa, por ejemplo, falsos documentales, como es Los Corrovaladores, y después varios documentales, pero los documentales, sobre todo los documentales, son tan diferentes entre sí, como es, por ejemplo, una banda de chicas, y como es Beatriz Portinari. Beatriz Portinari es el seudón, es el nombre de la peli, es el seudónimo de la escritora Aurora Venturini, que se volvió, como, a poner bastante de moda ahora, con la revisión de las primas y las amigas, son dos de sus novelas principales, y bueno, y este documental también es una joyita, creo que lo más interesante del documental es, digamos, lo que le pasa a los productores y a la directora, cuando quieren abordar a este personaje que es Aurora Venturini, que cuando la quieren filmar tienen arriba de 90 años y respuesta mucho, es un personaje muy esquivo, y creo que ahí está la riqueza, digamos, cómo el documental, más allá de lo que cuenta sobre la escritora, sino cómo abordan a este sujeto tienen que reinventarse todo el tiempo cuando se van encontrando con la escritora. Ahí hay una que no vi, Bueno, pero igualmente, hay una que no vi, pero hay un montón que quiero volver a ver. Así que invitamos a la gente, del 11 de agosto al 11 de septiembre, un mes tienen, ¿cómo hace la gente para meterse y para poder ver las películas? ¿Y cómo están divididas? ¿Pueden ver, digamos, diez juntas, van a ir apareciendo de a una? ¿Cómo es el tema? Mirá, nosotros tenemos nuestra página web que es culturalmoran.com, van a encontrar, ahora no está, a partir del 11 de agosto van a encontrar una pestaña que se llama Cine Morán, y allí entran y van a ver todo el ciclo, van a ver todas las pelis, van a hacer click y directamente ya la van a ver, no van a tener que iniciar sesión, de crearse un usuario, de nada, entran, y van a hacer la única peli, el único dato es que la única peli que no va a estar hasta el 11 de septiembre, sino hasta el 5 de septiembre, es una banda de chicas por una cuestión contractual con otra plataforma, pero todo el resto están todo el mes, la pueden ver cuando quieran, cuántas veces quieran, realmente está armado de la manera más simple. nos pasó esto cuando teníamos dudas con respecto al ciclo en streaming, online, porque como decías vos al principio, ya hubo como una saturación, hay un montón de plataformas, un montón de cosas, pero sí nos pasa que aún así, aunque la gente tiene las plataformas o tiene acceso a las plataformas pagas o a contar o a cinear, o qué sé yo, le falta eso de la curaduría, decir, bueno, a nosotras nos viven preguntando, bueno, y dale, recomendame una, y cuál ve, y qué sé yo, bueno, esto es eso, esto es Morán recomendando las pelis que nos parece que están buenísimas, que tienen un libro con el autor, y sobre todo que es fácil, entran, le dan clic. Y ven la película. Buenísimo. Mariel, entonces, recordame la página para que la gente pueda anotar dónde tiene que meterse y a partir del 11 de agosto disfrutar de cualquiera de las películas. Bueno, es www.culturalmorán.com y busquen la pestaña Cine Morán. Bárbaro. Y yo, lo que quiero es cuando se reabra, ¿sabés más o menos fecha de reapertura? No todavía. Ya hicimos la reapertura, pero no tenemos una agenda completa, sí, hay que entrar también a esta misma, digamos, no es todos los días como teníamos antes, sí, vamos a tener los viernes teatro, con algunas obras de producción propia, como es Paraguay, vamos a tener algunas shows de música, todo con los protocolos, por supuesto, teníamos los shows de Palo Pandolfo para la semana que viene, pero, bueno, lamentablemente nos encontramos con esta noticia de la Asadola, pero sí, hay varios otros shows ya pautados, y así de a poquito vamos volviendo, hay que ir viendo la agenda, porque la verdad es que los protocolos cambian tanto, por ahora no se puede consumir adentro, sí lo tenemos para que lo puedan consumir en la vereda, en las mesas afuera, pero los invito a que vean la agenda que tenemos, sobre todo si teatro, si ya hay algo estable, los viernes y algunos domingos, y después shows de música que van a ir apareciendo, y yo espero que, bueno, para octubre, noviembre, ya podamos retomar los ciclos, esperamos en noviembre poder hacer presencial nuestro festival, ese sí, es un festival con ganadores, los cortos LGTBIQI, que se llama Cortes, pero bueno, vamos a ver. De a poco, de a poco, mientras tanto vayan agendando, Pedro Morán 2147, a cuatro cuadras de Avenida de los Incas y Constituyentes, cerca. Sí, Anonomía, y Parque Chas por ahí, hermosa zona, y en cuanto pueda me voy a ir a saludarte y a conocer el lugar, que tengo, nada, tengo muchísimas ganas de conocerlo y de ver cine presencial. Más allá de esto, invitamos a partir del 11 de agosto entonces, a ver esta cantidad de hermosas películas en esta semana de cine de Morán. Mariela Abad, muchísimas gracias por estar en el programa del día de hoy. Muchas gracias a ustedes, los esperamos. Gracias. Bueno, y así, esta segunda y última entrevista nos lleva al último fragmento cinematográfico del programa del día de hoy, un recuerdo, nos dejó Gogo Rojo, una de las hermanas Rojo, antes se fue Etel y ahora nos dejó Gogo, estas dos hermanas que han brillado en el teatro, en el teatro de revistas aquí en Buenos Aires, pero que también tuvieron una gran trayectoria, estas dos antiagueñas en España, filmando las dos varias películas en España. Y recordamos que aquí, bueno, filmaron ellas dos con Olmedo y Porcel, filmaron Hay que romper la rutina y Maridos de vacaciones, y vamos a recordarla a Etel y a Gogo en este hermoso momento musical donde están, por supuesto, infaltables Olmedo y Porcel haciendo caras ante estas impresionantes y bellas mujeres. Ven junto a mí nos decían desde la película Hay que romper la rutina del año 74. Ven junto a mí para sentir esta emoción que es mi pasión. Ven junto a mí te quiero amar junto a tu piel quiero vibrar y tú no te imaginas cuán grande es mi querer acércate ya mismo te vas a estremecer nuestra pasión no puede más y esta emoción no olvidará no me voy a jugar chinga no me voy a buscar no me voy a dejar no me voy a llevar la rutina, una película que fue un éxito en su momento en 1974, dirigida por Enrique Cáenz Salaberry con esta dupla del Medi Porcel y esta gran dupla de mujeres hermosas y talentosas que fueron Ethel y Gogo Rojo el recuerdo para Gogo que nos ha dejado la semana pasada y nosotros, después de este recuerdo, nos vamos nos vamos con nuestra amiga la claqueta esta claqueta que siempre forma parte del final del programa y que nos dice que se termina otra edición de Festival de Cine pero esto, esto continúa quedate tranquilo que el cine es para siempre, como le dije a Alejandro Sisco, que siempre nos da estos hermosos fragmentos desde su página de Facebook Aquel Cine del Ayer, donde se pueden ver cantidad de películas todas, todas recomendables les decía que él nos deja momentos musicales nos deja recuerdos nos deja los trailers que a partir de esta semana van a estar en nuestros programas nosotros nos vamos la vida continúa el show debe seguir sábado de la noche cine cuántos títulos de película todos recomendados aquí en Festival de Cine nos vemos la próxima semana chao chau 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 Gracias por ver el video.